Lo que habría detonado la bulimia en Diana de Gales, foto, F Diana de Gales sufrió bulimia y ansiedad por la tensión que le provocaba su relación con el príncipe Carlos, según la transcripción de unas grabaciones hechas por la princesa en 1991 y que The Daily Mail retomó. Estas grabaciones han generado gran controversia, pues en ellas Lady Di habló de su lucha contra la bulimia y la ansiedad. Diana Spencer habría empezado con la bulimia en febrero de 1981, días antes de su propuesta de matrimonio, y cuando ella tenía solo 19 años, recuerdo la primera vez que me provoqué ese mal. Estaba emocionada porque pensaba que era un modo de aliviar la tensión, relata Diana en una de las cintas que grabó cuando su matrimonio con el heredero al trono británico ya se estaba desintegrando. Foto, Foto, F Diana relató a Andrew Morton, su biógrafo oficial, que Carlos tuvo un rol central en el comienzo del trastorno alimenticio que padeció durante años, comenzó una semana antes del compromiso, en febrero de 1981. Mi marido puso una mano en mi cintura y dijo, estás un poco gordita por aquí ¿no? Eso disparó algo en mí. La primera vez que me provoqué vómito estaba emocionada porque pensaba que era un modo de aliviar la tensión, relató Diana. La princesa también indicó en las grabaciones que la primera vez que le tomaron medidas para el vestido de novia, tenía 73 centímetros de cintura, y el día que se casó, medía 60 centímetros. Al casarse, Lady Di tenía 19 años y de acuerdo con las grabaciones, ella se describía a sí misma como una persona sola e intimidada por entrar a una de las monarquías más importantes del mundo. En los audios también se describe la fuerte angustia por la que pasó la princesa de Gales previo a contraer matrimonio con el heredero al trono, lo primero que me golpeó fue que mi Futuro esposo le había enviado flores a Camilla Parker Bowles cuando tenía meningitis, foto, efe de acuerdo con las grabaciones, Lady Di también habló de la supuesta infidelidad de su esposo, siempre tuvimos discusiones sobre Camilla. Una vez lo oí en el teléfono de su baño diciendo, pase lo que pase, siempre te amaré. Después le dije que había escuchado en la puerta y tuvimos una gran pelea, por su parte, la autora, Sally Bedell Smith, Lady Di era una mujer con un trastorno límite de la personalidad o borderline, que se caracteriza por afectar la forma en la que los enfermos manejan el resentimiento hacia eventos difíciles que le han tocado vivir, como abandono, abuso o divorcio de sus padres. Sally Bedell señala que Diana no era una mujer volátil, como se le mostraba en la prensa, sino una persona alterada cuya vida hubiera podido mejorar de haber recibido la atención médica necesaria. Lady Di Diana de Gales Trastornos alimenticios Realeza Príncipe Carlos Bulimia Lady Diana Lady Di Diana De Gales Trastornos Lady Di Ande Lady Di Diana de Gales Trastornos Lady Di Diana Lady Di Diana ¡Gracias!